No se como arrancarte de mi corazon No se como dejar de pensar que tu no destina Sabes Tu eres historia mas bonita de mi vida Te amo Te amo Así se canta Los genios del Perú No se que tengo, no se que pasa con este corazon Te piensas mucho y con locura Y no se que hacer Quisiera amarte yo con locura Solo a ti mi amor Tu eres mi vida, mi alegría, mi única inspiración Tu eres mi vida, mi alegría, mi única inspiración No se que tengo, no se que pasa con este mi corazon No debo de pensar en ti Quisiera amarte Solo a ti mi amor No se que tengo, no se que pasa con este corazon Te piensas mucho y con locura y no se que hacer Quisiera amarte Quisiera amarte y con locura Solo a ti mi amor Tu eres mi vida, mi alegría, mi única inspiración Tu eres mi vida, mi única inspiración Quiererte quiere mi corazon No amarte quiere mi corazon No se que tiene mi corazon No se que pasa mi corazon No se que pasa con este corazon No se que pasa con locura 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 ¡Linda palomita! ¿Por qué te marchaste? ¡Cosqueñita de mi vida! ¿Por qué me tratas así? Sabiendo que eres mala, yo me enamoré de ti Ahora estás pagando caro, asumiendo por tu traición ¡El éxito! Es el reflejo de tus sacrificios y perseverancias Te lo digo yo ¡Evenin Lujerio! Con una belleza despampanante Y con un marco musical impresionante Ellos son los encantos de tu corazón Siempre con el rejinto de Luis Berzorre Y grabando Para el rejinto peruano producciones Garantía total Baila que baila, muévete, muévete ¡Sáquedosa! ¡Muévete, muévete! ¡Música de otro nivel! Por más lejos que te encuentres, con otra no te quedarás Por más lejos que te vayas, al altar no llegarás A quien quieres, a quien amas, es a mi, a nadie más Te lo juro, te aseguro, con ninguna te quedarás Al altar no llegarás No seas caprichosa, no seas orgullosa chiquita Yo sé que tu corazón me ama solo a mí Así es que, te esperaré Así es ¡Abonice! ¡Sólidos! ¡Seguros! ¡Y siempre sinceros! Los cariñosos del régimen Y el romántico del sur, Cristian Castro ¡Grabando para producciones musicales! ¡Jun Jairo! Y en el estudio de grabaciones número uno ¡Castillo Récord! ¡Ajá! Cantando, bailando, me voy despidiendo ¡Adiós! Tierra lenta y llanta de los corazones Camino de acá, ya es poco yo ¿Cuánto serás testigo? De ocultar mis pequeñazas De los que preguntan De ocultar mis pequeñazas De los que preguntan Desde lo más infinito de su corazón Sigue sus inspiraciones Sigue sus creaciones y sus canciones Para el Perú Y toda Sudamérica He aquí Unita Cazador Auténtico y original Porque donde pone el ojo Pone la bala Donde estás mi amor Que estoy llorando Donde estás mi amor Que estoy sufriendo Solo le pido al divino Solo le pido a la luna Que alumbre tu camino Para que puedas volver Con bastante sentimiento Con el corazón y la mano Cristian Castro Le canta A todos los sufridos Así como yo Para que también Rubén Castillo Así es la vida Así es la vida ¿Para qué quiero la vida Si tú no estás conmigo? ¿Para qué quiero vivir? Que si tú no estás a mi lado Prefiero haberme muerto Antes de conocerte Una vez más Con cariño y amor ¡Qué linda de los hombres! ¡Gracias! 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 Borracha, borracha Jamás me acuerdo de ti Borracha, borracha Jamás me acuerdo de ti Más llegó la hora en que te conocí Más llegó la hora en que me enamoré Cómo me arrepiento de entregarle mi amor Aún más cariño que no se merece Maldito cariño, ¿por qué me engañaste? Veniendo a otra, ¿por qué me engañaste? Ay, cómo me duele, este es mi corazón Traiga una cerveza para emborracharme Ay, cómo me duele, este es mi corazón Traiga más cerveza para emborracharme Avanzamos con producciones Yun Jairo Y estudios Castillo Record Aquí está El romántico del sur Chibolito solterito De corazón sincero Cristian Castro Vamos ahora Con el requinto nacional De Don Iguamaní ¿Cuántas veces yo te he dicho? Si me engañaste a mi corazón Si me engorracho me hace daño Me estoy tomando para suplicar Por un amor que te ama En vano pues más borracho Si ya no quieres perdonarme Seguro te hace mucho daño Será mejor que me vayas Es mi imagen perfecta de los bravos y chacos Aquí está Ahora para quedarse en tu corazón Por siempre y para siempre Murmita Cazador ¿Dónde ponen los dos? Ponen la pala Ahora y siempre Una corporación y una ciudad nacional Mi producción está al azar Urgulosa Urgulosa Paisanita Pretenciosa Linda Cruzquerita Urgulosa Linda Cacina Pretenciosa Linda Guano Piña Eres culpable De mis sufrimientos Si yo tomo Todo es por tu culpa Eres culpable De mis sufrimientos Si yo tomo Todo es por tu culpa Si yo tomo Todo es por tu culpa Cervecita Mi fiel compañera Cálmame Esta tristeza Cervecita Mi fiel compañera Cálmame Esta tristeza Estoy tomando Arriba Cállas Pumararco Pumararco Paco Bamba Andahuayla Aguilación El nuevo triunfador El chedero Más chedero El romántico del sur Cristian Castro Huepa 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 Linda Paisanita ¿De qué Tienes? ¿Por qué no me miran A tus ojos? Linda Paisanita ¿De qué Tienes? Ahora con más fuerza Que nunca Vuelve Y ahora para quedar Usted en su corazón El siempre Se instancionante Auténtico Freddy Parejo Freddy Más El Tick Tocker Todo Tick 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 Desde el primer momento que te conocí Me enamoré de ti Desde el primer momento que te conocí Estoy enamorado de tu hermosura Estoy ilusionado de tus suaves besos Estoy enamorado de tu hermosura Y estoy loquito Loquito por ti Cuando te conocí Mi corazón supongo que eras para mí Cuando te conocí Mi corazón supongo que eras para mí Fueron tus ojitos que me hechizaron No fueron tus palabras que me cautivaron Fueron tus ojitos que me hechizaron Y esto es loquito Loquito por ti Mi corazón se pone loquito Cada vez que te tengo a mi lado Mi bella princesa Es un amor sincero Es un amor verdadero Es que se siente por esa mujer ¿Quién dice que ya no vivía? Si aquí está Vivito y corriendo Cristian Castro Apurimeño Apurimeño El romántico del sur Duele Como duele Duele Como duele Al saber que tú Ya no estás en mi vida Aunque en mis sueños Al saber que tú Ya no estás en mi vida Aunque en mis sueños En mi vida Aunque en mis sueños Sufro Sufro Por tu ausencia Sufro Por tu ausencia Tu presencia me hace falta Que me hace falta Que en mi vida Tu presencia me hace falta Que me hace falta Mi amorcito Me hace falta Cariñito Quiero que levante la mano Arriba la mancha Más alegre señores ¿Dónde están las chicas Enamoradas? Y los cerveceros Sí, sí Señoras y señores Amigos Esto del Perú Aquí está Pero 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 Perito La voz juvenil Señores Chora Ese pasito Se baila Sí Ese pasito Se goza Sí Ese pasito Se baila Sí Con sabor Con sabor Mira cómo baila Ey Mira cómo besa Eso Chiquita linda Y ahora ¿Cómo cantamos todos? Dice Hola mi amor ¿Qué pasó? Hola cómo estás Mi corazón Sombré por ti Mi corazón No da por ti Cantemos Hoy quiero tenerte Hoy quiero besarte Mi corazón Sombré por ti Mi corazón No da por ti Ese gorrito chicas Ese gorrito ¿Cómo dice? Aunque lejos me encuentre Nunca te olvidaré Por allá Por allá Aunque lejos yo sé Yo siempre te amaré Por ese lado Aunque lejos me encuentre Nunca te olvidaré Aunque lejos me encuentre Aunque lejos me encuentre Yo siempre te amaré Chora Ey, ey Oye mi amor ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Bien Aunque el tiempo pase Yo siempre te amaré Ey, ey, ey Corazoncito ¿Dónde están los corazones enamorados? Arriba Enamorados Arriba Enamorados Arriba Enamorados Arriba No podéis ser chicas a ver Muchos Se alegraban de su ausencia Pero la gran mayoría Se sentían tristes Lloraban Y aquí está Otra vez Contigo Perú Cristian Castro El romántico del sur Me estoy de rodillas Mirando a esta puerta Con la esperanza De que un día vuelvas Que es lo que ha pasado Para que te alejes Nuestro amor fue puro Puro y sincero Puro y verdadero Yo no sé Yo no sé qué ha pasado Sigue los éxitos No tiene por qué parar Aquí está Aquí está La más jubilina de Quinto Pero Pero Benito ¿Dónde está la mancha más alegre señores? Y todos Ves Ves ¿Ves cómo ves? Ya salvos otra vez ¿Ves cómo ves? Ya salvos otra vez ¿Ves cómo ves? Ya salvos otra vez Chicos una bulla Para la gente bonita En todo el Perú Ya ahora se bailamos y gozamos Y como cantamos Dice Ahora No puedo más Ya no ya Aguantaros de dolor Ya no puedo chiquita linda No puedo más Cantamos mujeres Soportar este dolor Soy la sombra de tu vida Destrozaste mi corazón Si tuvieras como duele No tenerte a mi lado Unita más Unita más Soy la sombra de tu vida Destrozaste mi corazón Si tuvieras como duele No tenerte a mi lado ¿Por qué? Dímelo ¿Por qué me dejas? Todavía lo preguntas Destrozaste mi corazón Por tus traiciones Dime por qué Por tus engaños Saltando, Perú Saltando Saltando, Perú Saltando Saltando, Perú Saltando Y lo canta y lo baila Sudamérica Allá la gente bonita de Alalea La gente de la rinconada Señores La gente de estar tomando La rica cervecita Salud, salud Ahora sí Vamos a cantar No puedo más Aguantar este dolor No puedo más Soportar este dolor Soy la sombra de tu vida Destrozaste mi corazón Si tuvieras como duele No tenerte a mi lado Por este lado Soy la sombra de tu vida Destrozaste mi corazón Si tuvieras como duele No tenerte a mi lado Para la mancha Mazarene Ven aquí El restaurante Encanto de la Sierra Con mucho más sabor Se acabó la búsqueda El Perú Ya lo encontró Aquí está Cristian Castro Grabando para Aventura Producciones Y son joyas y producciones Terco corazón Deja de llorar Terco corazón Deja de sufrir Si ella quiere irse Se quiere alejarse Si ella ya nos dejó Que se vaya Que se vaya Que se vaya De una vez Si ella quiere irse Se quiere alejarse Si ella ya nos dejó Que se vaya Que se vaya Que se vaya De una vez Que se vaya De una vez A través del tiempo y la distancia Cristian Castro Demuestra Que querer es poder Cuando era niño Sofrió bastante Por la ausencia de su santísima madre Que en el cielo está Pero él Sigue adelante Provincia de Andahuaylas Distrito de Paco Bamba Agropecuaria Son las gananeras Provincia de Andahuaylas Distrito de Paco Bamba Agropecuaria Son las gananeras Tierra tan linda Mi tierra tan querida Hay hombres valientes Y mujeres lindas Románticamente Iniciamos Con más canciones Más éxito Chicas ¡Ese grito fuerte! ¡Ese grito fuerte! ¿Ich? ¡Ay! ¿Qué llora? ¡Qué llora! ¡Ese grito fuerte! ¡Ay! ¿Qué llora? ¡Qué llora a esta arita! Porque el sentimiento y las melodías nacen del corazón Y ahora, con clase, la experiencia y el profesionalismo ¡Marcamos diferencia! ¡Somos agrupación! ¡Sinzari! ¡Siempre con lo nuestro! ¡Siempre con nuestro cuerpo! ¡Como dice! Siento un dolor aquí en mi alma ¡Sanud! Mi corazón está sangrando ¡Ese es tu corazón! ¡Sinzari! Siento un dolor aquí en mi alma ¡Lleva, lleva, lleva! Mi corazón está sangrando ¡Solamente por ti, mi amor! Traigan licor, traigan cerveza Quiero sacarla de mi cabeza Traigan licor, traigan cerveza Quiero sacarla de mi cabeza Si se marchó y me ha dejado ¡Lleva, lleva, lleva, lleva! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Lleva, lleva, 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 lleva! José Pilz Pues esta pena me está matando ¡Como dice! ¡Como dice! Quiero licor Para olvidarlo ¡Rez sure al cantinero Atrás cerveza! ¡Lleva, lleva, lleva, lleva! Quiero licor Para olvidarlo Señor cantinero Atrás cerveza Sigue cantando el romántico del sur ¡Cristian Castro! ¡Anda bailito! Y su propio barco musical ¡Los cariñosos del rejito! ¡Oye, Dani Guamaní! ¡Ahora! Para John Jairo Producciones Y Castillo Récord ¡Vamos recorriendo la costa! ¡La sierra! ¡La selva! Te quería, te amaba Más que mi vida Yo te adoré, yo te adoré Te quería, te amaba Más que mi vida Yo te adoré, yo te adoré Tú me dijiste Que el verdadero amor Es de los valientes No hay algo que puede existir entre nosotros ¿Por qué no tuve la oportunidad De conocerte aquí? Nuestro amor Aquí es imposible ¡Chap! Es la calidad Y el estilo original De Flor Javier La que te hace cantar Bailar Bailar Llorar Y suspirar ¡Ese pasito! ¡Se siente, se siente! ¡Se siente, se siente! ¡Ese pasito! ¡Se goza, se goza! ¡Se goza! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Mueva Mueva, que mueva Esa cintura Mueva, que mueva Esa calerita ¡Se, se, 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 solita! La bala, por ser la bala No pudo traspasar mi pecho Pero el reflejo de tu mirada Ha destrozado mi corazón Ha destrozado mi corazón Dime, amor mío, ¿cuál es la causa? Para ello padece tanto Sin la mirada de tus ojitos Hasta mi alma llora de pena Hasta mi alma llora de pena Ay, corazón Esa mirada me enamora Mi chiquita Mi bonita Tengo miedo a enamorarme Y salir lastimado Me vas matando a la distancia Por no tenerte Me duele tu indiferencia Ya no llores, corazón La bala, por ser la bala No pudo traspasar mi pecho No pudo traspasar mi pecho No pudo traspasar mi pecho Traducción en musicales John Jairo Y estudio de grabaciones Castillo Record Presentan Al romántico del sur ¿Quién es Cristian Castro? ¡Échale! En la arquipa tengo mi pasado En la purima tengo mi amorcito Por instante moriré en tus brazos Un amor ajeno, tú no habrás quedado Un amor ajeno, tú no habrás quedado Esa chinita que siga queriendo Con esa morenita que siga amando Por instante moriré en tus brazos Un amor ajeno, tú no habrás quedado Un amor ajeno, tú no habrás quedado ¡Ajá!